Las investigaciones continúan en educación y muchas de las investigaciones en todas partes del mundo nos confrontan al hecho de que existe un bajo desempeño intelectual en este siglo XXI, sobre todo en escuelas, colegios y universidades. Tiene este bajo desempeño intelectual sus causas. Tienen su origen en deficiencias o carencias de las estructuras cognitivas básicas que el cerebro utiliza para almacenar, para recuperar, para procesar previamente y para desarrollar información. El bajo desempeño intelectual tiene sus causas. Preocupe ese amigo docente que me está escuchando y viendo por aquellas causas más importantes. Una de las causas puede ser la carencia de estímulos o de estimulación adecuada y pertinente. Esa estimulación está dada por el uso de prácticas educativas pasivas y centradas sólo en la memorización. Aunque ya estamos en el siglo XXI y seguimos hablando ahora de constructivismo, de cognitivismo y de neurociencias, todavía gran parte de los docentes regresan al conductismo donde la memorización es una estrategia comúnmente usada. Pero ya no da más. Y no da más sencillamente porque el conocimiento se duplica con una rapidez impresionante y porque el verdadero cáncer del conocimiento es la obsolescencia. El hecho de que todos los conceptos y todos los conocimientos se vuelven obsoletos en una cantidad de tiempo realmente cada vez más corta. ¿Por qué más? Deficiencias en la formación de los docentes, los docentes desactualizados. En muchas ocasiones, no sólo que han desaparecido los perfiles en las facultades de educación o de pedagogía en todo el mundo, sino que cada vez los que existen no se actualizan y eso tiene mucho que ver con la motivación y también con el liderazgo que ejercemos sobre esos docentes para que ellos vean su profesión como de alto nivel y estimulen a los niños a seguir por el derrotero correcto. Otra de las causas para el bajo rendimiento intelectual de los niños suele ser el uso de métodos, técnicas y materiales inapropiadas para el desarrollo de la autonomía del estudiante. Técnicas inapropiadas, procedimientos inapropiados, conceptos erróneos y anticuados. El maestro del siglo XXI tiene que entender que su profesión es valiosa. Los políticos tienen que entender que hay que pagar mejor, pero también hay que estimularlos. Existe un enorme iceberg en un gran mar. En ese iceberg tenemos que estar seguros que lo que ahora conocemos sobre la investigación del pensamiento es tan sólo la punta del iceberg y que hay muchísimo más que investigar sobre los procesos de la mente. Ya Damasio, Antonio Damasio nos dice en su celebrado libro En busca de Spinoza, nos dice que el cerebro crea la mente y que la mente es todo. Es necesario rescatar este hecho. Las emociones y los sentimientos son desde hace mucho tiempo estudios de la neurobiología y ayudan a la educación definitivamente. Expertos y personas de éxito estamos formando en la educación, por supuesto que sí. Esos expertos tienen que desarrollar el metaconocimiento. Piénselo maestro, ir más allá del conocimiento. No se sujete a las simples definiciones de un texto ya anticuado. No, vaya a la web, investigue en la web, fomente en sus estudiantes la investigación, el logro del metaconocimiento, más allá del conocimiento que existe en el texto. El autogobierno mental significa que es necesario que tu mente vaya en coordinación con tu deseo de ser mejor. Por tanto, hay que cuidar la mente. No puede ser, debe haber una guerra al alcohol, a las drogas y a los malos pensamientos. No puede ser que a un niño se lo forme así. Por supuesto, la creatividad. Es necesario para mejorar el desarrollo intelectual de nuestros niños, volverlos más creativos. Que sean capaces de desarrollar la novedad y de extasiarse en la novedad para que tengamos mejores investigadores y que vean a la experiencia como instrumento de aprendizaje.